Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, estamos recibiendo innumerables quejas de los televidentes. ¿Acerca de qué? Acerca del precio de los alquileres. Y es que haciendo una evaluación tenemos que decir que realmente se encuentran por las nubes. Vamos a hablarles de algunos precios en promedio. Por ejemplo, en el caso de las casas, estamos viendo que en el centro de Asunción cuesta más o menos un alquiler de 4 millones de guaraníes, centro y zonas aledañas. Ahora bien, hablando de la zona corporativa, cuestan desde 2.000 dólares. Zona metropolitana, como ciudades Fernando Lamora, Luque, San Lorenzo y otras, cuestan desde 3 millones de guaraníes. Ahora bien, vayamos a ver el tema de los precios de los departamentos. ¿Cuánto cuesta realmente alquilar aquí en Asunción, en el centro, más que nada? Vimos que el promedio de los básicos, los de un ambiente, están en el rango de 1.500.000 guaraníes. Los que están sin amoblar cuestan 2 millones de guaraníes en promedio. Los amoblados cuestan desde 3 millones y medio de guaraníes. Vamos a ver cuánto, a qué cotización más que nada se maneja el tema de los departamentos que se encuentran en el eje corporativo, la zona más cara de Asunción. Fíjense en los precios. 1.200 dólares los amoblados y desde 3.500 dólares los departamentos que se consideran de lujo. Este mismo precio podría considerarse como una cuota de la casa propia. ¿Y esto por qué? Porque la gente, las familias, no pueden acceder directamente a un préstamo que se considera hipotecario. Porque en Paraguay las tasas son demasiado desfavorables para las familias. Esto dicen los especialistas. Las tasas estamos hablando de lo que da la AFE, porque la banca privada, en cuanto a la utilización de fondos propios de la banca privada, todavía es muy escaso, te diría hasta nulo. Y por otro lado, los plazos también. Los plazos estamos hablando de 10, 15 años, en algunos casos especiales a 20 años. Siendo que en la región tenemos a 30 años los créditos hipotecarios y tasas que están en el orden de los 4,5 o 5%. Hay mucha la diferencia. Entonces, eso es el diferencial que realmente genera un costo primero muy alto de una cuota. Pero por otro lado, y no menos importante, es la dificultad de las familias en acceder al crédito. La demanda ha seguido porque la población ha crecido. Ha habido mucha inmigración del interior hacia el Gran Asunción. Entonces, realmente, también han cambiado el estilo de vida de mucha gente. Hoy día hay unas diferentes tipologías de familia o habitantes de una vivienda. Antes nosotros teníamos el papá, la mamá y los hijos. Hoy día está el papá, la mamá, el papá separado, la mamá separado. Están los padres mayores. Están hombres que se han divorciado o personas jóvenes que se han independizado laboralmente y que pueden acceder a una vivienda, ya no vivir en la casa de sus padres. Entonces, también el universo de personas interesadas en habitar una vivienda ha sido muy grande el aumento. Y yo creo que eso es lo que también ha generado una gran demanda en cuanto a la necesidad de viviendas. Por eso es que respondemos a la gran cantidad de precios altos que estamos viviendo hoy en día en cuanto a alquileres. Realmente, en lo del precio alto, yo creo que hoy en el mercado hay de todo. En cualquier mercado inmobiliario hay una premisa que es la ubicación. Bueno, alquileres por las nubes. Y la capa de ley afirma que esto se da porque existe una altísima demanda, pero una oferta demasiado baja actualmente en el mercado paraguayo. De breve pausa, enseguida más noticias.